hoy miércoles 28 de agosto ingresos reingresos una sola gaja lo demás dejamos pendiente vamos a ir abriendo la una en vivo y en directo para todos mis clientes y clientas que tenemos que tenemos papá la novedad en shaker de star nutrition en vivo y en directo para que vos veas vos seas el primero en enterarte los reingresos en sport nutrition porque vos lo pedís vos lo tenés pam 3 de ripet ripet b8 creatinas vamos a ir chusmeando pre entreno el tan solicitado shaker grande tenemos tenete daimatide dinamita o como quieras tenemos creatinas una sola caja voy a ir mostrando papá qué locura es esto el más solicitado esto es sport nutrition la rioja y politurigo gente 250 torres facundo local 12 y 14 contacto de whatsapp 384 70 68 80 shaker acrílicos shaker importados creatinas importadas made en eeuu lo mejor del mundo sí señores toda la línea star nutrition magnesio multivitamínicos colágenos whey protein hiper calórico mutan más sport nutrition y y y y y y